Música 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 Fue en Madrid, de hecho, cuando recibimos a todos los campeones con la Copa del Mundo Le di mi camiseta Y le dije, oye, mira, sería un grandísimo recuerdo que yo tuviese la camiseta con la cual he cantado pues firmada por todos vosotros Yo la tenía ahí colgada en mi cuarto pues como un gran recuerdo, cuando la vi yo dije, Dios mío ¡Qué bonita, eh! Esta es la camiseta de los campeones del mundo, la han firmado todos ellos ¿No? Creo que voy a donar la camiseta Que a la una de la tarde van a dar inicio a la subasta de la camiseta que ha seguido el señor David Igual de la selección española campeona del mundo Ahí está Xavi Alviol Torres Música 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 Se me pasa rápido por eso, cuando me lo paso bien con los músicos ¿Cuál es el mejor horario para cantar en la teletona? A las seis de la mañana Que antes ¿A qué hora terminaste de trabajar? Ah, yo y otros quinientos más como a las cinco de la mañana Son las seis y veintiuno ¿De dónde vas? Voy al teatro del teletón A todas horas Eso no tiene tiempo Se puede dedicar por la mañana tempranito Antes de comer Después Antes del telediario Después de echarse la siesta Por la tarde Antes de ver a Ida Después Vamos a recibirlo como se merece A este gran hombre que ha venido a colaborar con la teletón Él es un fenómeno de masas Y está nuevamente con teletón ¡Con ustedes! ¡David Bisbal! En las calles Muchas tardes Levantadas En el ángulo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te quiero! ¡Chile! ¡De noche te amaré Hasta el amanecer! Me la acabo de inventar, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 Es hora de irnos a Buenos Aires Buenos Aires, querido Ya sé lo que me va a preguntar Son las 18 y 14 ¿Es así? ¡Lo sabía! ¡Hola! Y te verás mi sangre Y me verás mi amor Y me diría que te amaré Que seas mía Si corre por mis veras la pasión Somos herederos de sangre Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Ahí va Ahí va Soy el artista más feliz del mundo Creo que es rematar el año De una manera grandiosa ¡Crecifuelta! ¡Bien! ¡Nada impedirá que se ame! Que sea así O sea, que tener una canción dentro de una novela Sobre todo tan prestigiosa en prime time Como va a estar Un besito, David Nisban Herederos Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor ¡Crecifuelta! 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 ¡Crecifuelta!